Buenos días, estamos en nuestra novena edición de su programa favorito Hola MSCS Juntos con American Radio y la 88.5 Frecuencia Modulada Mi nombre es Gabriel Castiblanco y aquí tenemos una muy buena invitada especial Muy buenos días señorita Eliana Gracias por inventarme, gracias Cuéntanos un poco de tu trabajo con las escuelas Con las escuelas trabajo por el departamento de semilla que se llama el departamento de semilla Pero nuestro grupo ayudamos para registraciones, inscripciones, transferencias Si mueves a un lado de Memphis al otro, nosotros ayudamos como se llama withdrawals También ayudamos los padres a inscribir en las escuelas Muy bien, creo que te entendí departamento de semillas Semilla, student equity enrollment and disciplina Ah, muy bien, o sea, para que germine toda esta semilla, estás tú de moderadora para nosotros hoy Muy bien, muy bien, y dinos cuántos años tienes trabajando para el distrito 23 años, empecé bien joven No, 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 está muy bien porque tienes muy buena experiencia Sí, muchos años en el distrito Qué bien, y ha estado en este departamento todo el tiempo No, todo el tiempo no, empecé cuando estaba en la universidad Empecé bien joven, part time, solamente cuatro horas ayudando a los niños a aprender inglés Ok Y luego, cuando terminé la universidad, empecé a ayudar al departamento de ESL con los niños, pues, de inglés Y ayudar a los padres si necesitaba ayuda en la escuela Muy bien Y cambié de otro departamento y ya estoy en este departamento cinco años Sí Cuando ella dice ESL es inglés como segunda lengua, ¿no, verdad? Sí, correcto Muy bien, o sea, qué importante todo eso para que la familia, los padres Todos podamos tratar de defendernos un poquito en nuestro idioma que no es el nuestro Sí Pero que debemos tenerlo Muy bien, ¿qué haces ahora? ¿Qué haces ahora en este momento? O sea, ¿cuál es el impacto que se está causando a ti desde el punto de vista como trabajadora? ¿Qué has visto en los cambios? Hay visto muchos cambios, en 23 años hay muchos cambios Que las escuelas ya están abriendo su mente para nosotros, para nuestra gente, para otra gente de otros países Cuando yo empecé era bien difícil para inscribir un estudiante de otro país Era imposible Ahorita es mucho más mejor porque hay mucha gente que Que hice los cambios y los caminos para el camino para hacer esos cambios Y mi trabajo ahorita es para ayudar a todas las familias que son nuevos de este país Refugees y inmigrantes Refugiados Sí, que vienen de este país y no saben dónde ir, dónde inscribir O van a la escuela y ellos dicen que no porque no tienen los documentos suficientes para inscribir Ellos vienen a nuestro departamento o a mí y nosotros inscribimos ahí mismo Y no tienen problemas Y eso es algo nuevo que nosotros empecé ya tres años Y hay muchos cambios que hay pasando Y también nosotros tenemos gente afuera de Shelby County Schools Que conoce las familias más que nosotros Por ejemplo, Latino Memphis World Relief Hay otra gente que ayuda a nosotros con las familias que acaban de llegar de Memphis Y necesitan ayuda para inscribir Y ese es nuestro trabajo Y nosotros quieren mejorar Porque nosotros quieren la mejor para las familias Y nosotros no queremos que las familias tienen problemas en inscribir Muy bien, muy bien Así que mira, qué importante todo lo que nos está diciendo, Diana Vamos a terminar con este primer segmento Ya saben de que viene mucha música en español Así que no está de más que también pidan por ahí en sus comentarios Si quieren tener alguna música, bueno, vamos a ponérsela Así que ya volvemos nuevamente Gracias Muy bien, y volvemos nuevamente aquí con su programa favorito El programa de las escuelas Hola MSCS Muy bien, Ileana Qué interesante todo lo que nos has dicho Pero ahora quisiéramos indagar un poquito en tu vida privada Dinos cuántos niños tienes, qué haces, si estás casada Cuéntanos un poquito sobre ti por favor Ok, un poquito Soy casada Tengo tres hijos Ana Gabriela, Diego y Kayden Dos hijos y una hija Tengo dos perros Me gusta viajar Me gusta estar afuera Me gusta andar con la gente El grupo de mi trabajo es como mi familia Nuestro grupo de nuestra oficina somos como familia Y me amo mi trabajo Es verdad que me gusta ir y ayudar a la gente todos los días Es mi pasión, es mi trabajo O sea, marchan como un equipo, ¿no? Sí Sí, eso es importante Bien, ¿y de dónde eres? ¿Dónde naciste? Pues yo nací en Memphis, tenés aquí Sí, mi papá es americano, mi mamá es colombiana Ah, perfecto, una buena mezcla Sí, muy buena Está muy bien Así que me alegra pues que hayas estado con nosotros Hayas dicho todo esto porque es importante para las familias Saber cómo poder encauzar a los niños Porque muchos de nosotros no sabemos Sí Entonces eso es importante Así que nuevamente las gracias Y bueno, mira, bienvenidos de nuevo Aquí vamos a hacer algo que va a inspirar, motivar Y comenzar un nuevo año con una energía positiva Así que en esta primera semana de enero Vamos nosotros a hacer un, vamos a decir, un borrón y cuenta nueve Y vamos a motivarnos nosotros para tener un año excelente Así que te comparto y espero que con nosotros también estés llevando este acontecimiento a tu familia Sí Muchas gracias entonces Gracias a ustedes Bueno, entonces seguimos en el próximo segmento Y recuerden, música en español Muy bien, y aquí continuamos nuevamente con Ileana Ileana está invitada especial Pero mira, es importante todo lo que nos ha dicho Pero cómo hace la familia para poder comunicarse con ustedes Sí, ok Es bien fácil Si ellos llegan nuevo de Memphis, Tennessee Y no saben cómo inscribir, dónde empezar Cuáles son los requisitos para inscribir Ellos pueden llamar nuestra oficina El número de teléfono es 901-416-6007 Y hay línea en inglés y hay línea en español Hay gente en la línea que puede contestar las llamadas en inglés y en español Y si vienen de otros países y no hablan el idioma Nosotros podemos buscar una persona para hablar Sí Muy bien Sí Interesante todo eso, mira, está de todos los países Muy bien, Ileana Ahora cuéntanos un poquito sobre ti Hijos, familia Sí, soy casada Tengo tres hijos grandes Ana Gabriela, Diego y Kayden Tengo dos perros Simba y Chanel Me gusta viajar Me gusta andar, pues, estar afuera Camping y corriendo Haciendo cosas afuera Andar, pues, haciendo cosas con mi familia Y también mi... La gente de mi trabajo, del grupo de trabajo Es mi familia también Somos bien... Unidos Sí Muy bien Bueno, y estamos aquí para inspirar, motivar Y comenzar este año con energía positiva No es verdad Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las resoluciones y propósitos para el 2024 Háblanos sobre tus resoluciones para este 2024 A nivel escolar, a nivel familiar Ok, sí Pues hablamos del trabajo primero Nosotros queremos ayudar más familias Más gente En el verano Nosotros empezamos a tener Son... Son hubs para ayudar padres Que no pueden ir a la escuela Porque las escuelas están cerrados en el verano Nosotros abrimos hubs para ayudar a nuestros padres a hacer las inscripciones Y están en diferentes partes de Memphis, Tennessee Y la meta es para abrir más El primer año Empezamos con tres El año pasado Tenemos seis Y este año La meta, el goal mío Es para tener doce Ok, gracias Pues, a ver si nosotros Pero mi goal es para ayudar a nuestra gente Para ellos no tener el estrés O el problema para inscribir Muy bien, muy bien Ahora, al respecto familiar ¿Qué tienes para este año 2024? Sí, para mejorar Mi mismo Para ser una persona Mejor mamá Mejor esposa Mejor amiga Y también Yo creo como todos Comer más sano Pero a ver si eso vaya a pasar No, y para viajar Un poquito más Para tomar tiempo Yo mismo Y para mejorar En las áreas Es importante Tener tiempo para uno Sí, es bien importante Para hacer el equilibrio Sí Bueno, muy bien Y continuamos nuevamente Con la música En español Recuerden Siempre en español Así que vamos a estar De una a tres Recuerden En la frecuencia modulada Del 88.5 Y en American Radio Todos los sábados De una a tres de la tarde Síganos que Esto se pone bueno Y aquí estamos nuevamente Liliana Mira que Estamos en el segmento De saludos ¿No es verdad? Por favor A quien guste Envíales un buen saludo De año nuevo Con esas ganas Que empezamos el año Sí Saludos a toda mi familia Aquí También en Colombia A mi familia En Memphis, Tennessee La gente de mi trabajo Que saludos a todo el mundo Que disfrutan su nuevo año Y que Que vivan su vida Muy bien Sí Qué interesante todo esto Mira Eso es una de las cosas Más bonitas De empezar el año Que uno Pues O sea Se siente identificado Con la gente cercana Y mira También con los que No están tan cercanos Ahora muy bien Quiero Antes de despedirnos Dejarles un pensamiento El año nuevo Es como un libro abierto Y en él Tú eres El autor ¿No es verdad? Así que Haz que cada página Cuente Haz que cada página Aprovechemos El máximo El tiempo Porque es tan valioso Aprovechar el tiempo Que mira A veces Se nos diluye Entonces Yo quiero que Dejarles Esa inquietud De que cada Cada día Cada momento Sea provechoso Lo busquen De la mejor manera Hagan bien Hagan bien Y no miran A quién Muy bien Gracias a todos Yo quiero darle También mi saludo A toda la Familia De las escuelas Y pues Indudablemente Pienso que este año Ya con la experiencia De grabar estos programas De tener estos programas Con las escuelas Va a ser algo Algo importante Porque yo sé Que mucha gente Lo van a seguir Porque los temas Aquí que se cuentan Se dice Los entrevistados Así como Como el Dian En este caso Pues han sido De maravilla Porque necesitamos Todo esto Y necesitamos El conocimiento Para nosotros Poder avanzar más Así que para todos Feliz Año De maravilla